Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes del canal del fútbol? Es un placer volver a reencontrarnos en otra jornada más de la eliminatoria sudamericana aquí por la pantalla del canal del fútbol y sobre todo porque hoy juega la selección, hoy juega el equipo de Félix Sánchez Vaz, hoy juega el equipo de todos, hoy juega la tricolor ante la selección araucana, ante la selección de Chile que viene de tumbo en tumbo, inclusive hoy con un interinazgo, Nicolás Córdoba será el técnico por lo pronto para el compromiso del día de hoy, pero evidentemente que esto refleja el mal momento futbolístico deportivo, inclusive institucional, aquí ve el cuadro chileno, mientras que Ecuador viene a sacar un punto valioso en SDF, estamos con un gran despliegue técnico humano de la producción, estaremos en varios puntos informativos, concentraciones exteriores, así que arrancamos formalmente la transmisión, 3 de la tarde con 21 minutos y saludo a todos mis compañeros, ¿cómo le va mi querido Jerry? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un abrazo Germán a todo el país, Oscar, abogado Bonafonte. Sí, lo sigue el día de hoy, pero evidentemente va a importar mucho también la forma, el cómo, qué sensaciones desde lo futbolístico hoy nos deja el equipo de Félix Sánchez Vaz. Saludamos también al maestro, el abogado Roberto Bonafonte. Abogado, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias Germán, muy gentil. Oscar, Germán, Jerry, bienvenidos amigos. Y los compañeros que están abajo, Suárez Avilés, todos los compañeros que se van a ir agregando poco a poco, director técnico que tiene un amplio palmaré en cuanto a dirigir algunos equipos, precisamente en Chile, también en la selección juvenil como tal, y un paso también interesante en Catar, y por esto también la conexión o el conocimiento con el propio Félix Sánchez. Se conocen, el estratega Nicolás Córdoba estuvo dirigiendo del 2020 al 2023, el Al Rayán, y es por eso el conocimiento en cuanto también al técnico de la actual selección ecuatoriana. Les cuento que acá hay un gran ambiente, igual hay algunos hinchas chilenos, vamos a ver si podemos... Ganas al menos hasta el escenario deportivo, y el clima está bastante agradable, diría muy, muy templado, así que es un clima inmejorable como para que se pueda jugar el partido, y ahí como lo pueden ver con esta toma cenital, de momento el estadio está vacío porque las puertas se abren dentro de pocos minutos, dentro de pocos minutos ya se abren las puertas, y de ahí la gente evidentemente va a empezar a ingresar, y recuerden que esto por protocolo Comebol hay un vallado en las cuadras aledañas, y por eso no es el ingreso directo, toma un poco de tiempo, porque hay varios filtros por tema de seguridad, pero seguramente hoy imaginamos Jerry va a haber estadios repletos, no me dé la menor duda. Ayer salió un primer corte informativo con respecto a los boletos, y se hablaba de que había buena presencia de público, vale recordar que es día martes, y eso pudiera complicar sobre todo el acceso a tempranas horas al estadio, pero ahora que este estadio de liga que cada vez está más hermoso, porque están debutando butacas en algunos sectores del estadio, en las tribunas, en las tribunas, ya con numeración y todo esto, y además que el partido de 6 y 30 es algo entendible, el hecho de que esta hora... Son los jugadores ecuatorianos. Bien, ahí estaba Félix Anzio Paz en rueda de prensa, y hablaba sobre el tema de las críticas, sobre la opinión que se ha armado en torno al rendimiento de la selección abogado, Roberto Bonafont. Hoy Ecuador tiene que ganar, pero más allá de la victoria que es necesaria ante un rival como Chile, en nuestra casa... Carrileros pueden ser extremos, normalmente nos hemos acostumbrado a tener un tin, un tenorio, un hombre en punta, hoy en el fútbol moderno no es necesario que haya un hombre en punto, un hombre gol, que esté para culminar las jugadas y si lo tenemos mejor, pero lo que por ahora yo no alcanzo a entender es cómo en el primer partido jugamos con Piero y en este segundo vamos a jugar con William Pacho por la izquierda, para contener qué, porque si a mí me lo explican esto en un partido visitante... Sobre todo porque Junior Sognos es mucho de diagonal, como consecuencia creemos que va a ser difícil que pase William Pacho sobre ese sector. Lo que pasa es que con Félix... Es por lo menos curioso, ¿no? Con Félix Sánchez Vaz, hemos hablado previas y previas, previo a cada partido, y la verdad que a la hora del encuentro termina pasando otra cosa. Sí, es verdad. Si llegara a jugar ahí William Pacho del país por las múltiples lesiones que han tenido el resto, quizás por ahí uno pueda encontrar algo de sentido en que no prefiera a ninguno de los dos, ni a Chalá ni a Lonell y está prefiriendo a Pacho. Bueno... Solamente dos frases les digo, Pacho no sale, Pacho se contiene, Pacho se contiene y cuando estaba con Pérdiz él se contenía, se contenía, por eso lo ponen de libero, nada más. Ojalá que sea un gran partido de Pacho y que lo que estoy diciendo sea la cancha al revés, pero él se contiene, no tiene salida. Gracias. No, 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 claramente... Claramente no... Por eso lo que estamos diciendo es que... No tiene salida, Pacho. Defendiéndonos, está claro que vamos a ser fuertes. Ahora, atacando, cuando ataquemos, si William Pacho no trabaja y no carga por la banda zurda, ¿quién va a hacer ese trabajo? Me dirán Junior Tornosa. Por lo que vimos en Venezuela, lo de Junior Tornosa fue más en defensa y poco en ataque. Además, no es un hombre de correr las bandas, ¿no? De correr por las bandas, no es eso. Entonces, ahí es en donde nos quedan un montón de incertidumbres sobre el tema. Sí, yo repito, esto lo estamos conversando y un poco analizando porque... Elucubrando, correcto. Ahora, DirecTV te trae el mejor internet con D-Fibra, velocidad simétrica y compartición 2 a 1. Contrata tu combo con D-Fibra más DirecTV más D-Go y recibe un mes gratis. Si ya eres cliente de DirecTV, tienes precios especiales. Llama al 024-01-0440. Vamos a escuchar al profesor Nicolás Córdoba, el técnico interino, jugó de lateral por derecha. O sea, se está haciendo habitual en Félix Sánchez Vaz, utilizar un central recostado de Salamanda en línea de 4. Que repito, en un contexto de visita me parece que tiene sentido. Hoy de local es algo que evidentemente llama mucho la atención. Mire, los tramos de sufrimiento siempre un técnico. El técnico hace una ficha, dice, ¿cuáles son las zonas débiles del adversario? Acomulamos jugadores en Glacieres, tampoco Ángelo tiene un recorrido profundo, tampoco. Porque ha estado marca, marca de esas marcas pegote, cerca de... Y este partido también es para ellos, es tanto para Ángelo como para el que vaya. Si va Pacho como lateral sobre la izquierda. ¿Cuál es la zona de sufrimiento? La zona de sufrimiento nuestra ha sido la salida en generación de fútbol. Nos partimos. Cuando tenemos la pelota no hay una generación clarísima. En el último tramo de la cancha. El 5, que es grueso, va tanteando, tanteando. Dónde poner la pelota, pero lo hace con mucha velocidad. Lo otro. En la zona del medio no hay grandes pases de riesgo por parte de Ecuador. Los pases de riesgo son esos pases hacia atrás, pases de seguridad. Siempre regula la velocidad de la pelota. Moisés que lo hace de manera extraordinaria. El fútbol tiene intermitencia. También no se puede ser tan continuado. Es decir, vamos a atacar y atacar y atacar. O vamos a defender, a defender o no. Se ataca y se defiende. Pero ataque y defensa en síntesis, en bloque. Eso es ineludible, indestructible. Ataque y defensa en bloque. Pero nos ha faltado finalizar la última jugada. Que nos ha quedado debiendo la selección. Hoy día podamos ver y irnos este año convencidos de que Ecuador puede dar mucho más. Ahí le agradecemos a la producción. Miren esa toma maravillosa. El cielo capitalino, la carita de Dios. Hay unas cuantas nubes oscuras, pero no parece que vaya a haber lluvia. Al menos no a esta hora. La Vázquez Cobo mirando hacia el fondo, donde ya podría ser hacia un lado los valles. Pero linda la imagen de aquí. Maravillosa esa toma. No te pierdas ningún partido del canal del fútbol, que ahora viene incluido en el plan de internet de Claro, con 250 megabytes. Todo desde 17 dólares. Llama ahora al 505 mil. Kevin, algo que también tenemos que ya ir sacando limpio algunas cosas o algunas confirmaciones de Sánchez Vázquez. El bus de la selección. Calculamos 20, 25 minutos en que ya esté arribando aquí al estadio Rodrigo Paz de la selección ecuatoriana. Es decir, 4 y media. Alrededor de las 4 y media de la tarde la selección podría estar llegando dos horas antes del arranque del partido. Ahora, DirecTV te trae lo mejor en internet con D-Fibra. Velocidad simétrica y compartición 2 a 1. Bueno, contrata tu combo con D-Fibra, más DirecTV, más D-Go y recibe un mes gratis. Si eres cliente de DirecTV, tienes precios especiales. Llama al 024-0104-40. Abogado Roberto. Igual es que no jugó aquí, jugó acá. Claro, más entrado. Más al centro. Más entrado. Así. Igual también es cierto algo, ¿no? Que Kendry tiene libertades también para moverse mucho por ese diámetro, ¿no? De mitad hacia el costado derecho. Así que esperamos hoy que también Ulises Kendry, pues, tenga un contexto favorable para que pueda aprovechar todas sus virtudes que tiene Kendry, ¿no? Con y sin balón, porque es un jugador que tiene la llave para poder marcar diferencias en cualquier momento, Ulises. Sí, bueno, Chile tiene que enfrentar a Ecuador y a la altura. Como es un equipo que no tiene un trabajo en estas eliminatorias con un técnico interino, se supone que Ecuador va a tener una facilidad de manejo de balón. Va a tener un equipo que... ¿Qué proceso o crees y compartes que se entiende por ciertas decisiones? Bueno, yo creo que cuando hay resultados, la crítica es aceptable. Cuando no hay el resultado, es otro tipo de crítica que es saca técnicos, que es más confundido. Pero bueno, ha habido resultados que se puede corregir. Pero yo sigo pensando que la línea de tres tiene sus enredos, tiene sus complicaciones. Las cosas correctamente. Y eso está, creo, y dentro de todas las situaciones, creo que Ecuador se ha ganado desde hace mucho tiempo un respeto. Por todo lo que ha hecho correctamente durante todo un tiempo. Desde Duz Andrasco y hasta acá. Creo que lo más importante es que Ecuador no ha dejado de crecer. Ha tenido, sí, lógicamente por los procesos esos, cuando hay cambios de generación, situaciones donde no se clasifica. Pero me parece que ha hecho. Y yo hablo a boca llena de Independiente del Valle por las cosas que han hecho. Bueno, eso indica a las claras que están haciendo un trabajo serio. Oscar. Y, profe, y en ese crecimiento, ¿dónde está el Q del asunto? Porque a la selección los jugadores ya llegan prácticamente formados. Entonces, es en nuestros clubes, en las formativas, en las escuelas de fútbol, en donde hemos mejorado. Obvio, claro que sí. Y vuelvo a mencionar la Independiente del Valle. Si la base ha sido Independiente del Valle es porque están haciendo las cosas correctamente allí. Si liga, no solamente que fue campeón ahora de Copas Americanas, sino que lo ha hecho ya varias veces y ha quedado campeón de Copa Libertadores, es porque a nivel de edición de inferiores se han hecho las cosas correctamente. Si hoy, yo recuerdo, bueno, creo que el único jugador, dos o tres habían en el 2006 que jugaban afuera. Afuera de Ulises, creo que estaba Iván Hurtado. ¿Y Edison? Edison y Agustín creo que estaban en México, creo, porque salió de Aucas después para México. Pero los demás eran del medio. Y ahora los del medio son pocos. Bueno, y los del medio son Páez, por ejemplo. Y entonces uno dice, wow, esto es una cosa espectacular. ¿Qué le parece a Páez? Sabe que yo, el primer partido que lo vi fue hace nada. En la primera fecha del torneo. Yo dije, ¿quién es ese chico? Por Dios. ¿Por qué no lo había visto antes? Una cosa increíble. Muy buen jugador de fútbol. Muy claro. Aparte tiene una personalidad tan grande. Ese partido contra los uruguayos, por ejemplo. El hacer lo que hizo, bueno, se indica a las claras de que tiene carácter como para afrontar todo esto. Abogado. Mire, profe. Saludo, profe. Bienvenido. Usted nombró a Dusan, Pacho, ahí viene usted. Usted fue asistente Pacho, Bolillo y el resto ahí viene usted. Después, Reinaldo. La gente dice que el mejor fútbol se jugó en el Mundial de Alemania, donde estaba usted. Y esto en cámara, si lo podemos decir, por favor, para encarar aquí al profe. Profe, ustedes tienen una ventaja enorme que no la tiene Félix Sánchez. Félix Sánchez no conoce. Primera vez que juega en Bolivia, primera vez que juega en Venezuela, primera vez que jugará en Colombia, primera vez que juega en Argentina con un equipo. En cambio, ustedes sí sabían el color local, el gusto de la gente, cómo jugar a la Argentina. Pero este hombre a veces yo veo que se siente pero fuera de eje, porque nunca en su vida ha jugado en Venezuela con una selección. Es primera vez. Usted sí sabe a los venezolanos cómo había que tomar la temperatura de la calle. No, la temperatura de la calle la tuvieron y esa es una ventaja. Y hay personas que no interpretan aquello. No, dicen, no, no, esta selección juega horrible y se olvidan del resultado. Sacarle un punto afuera y tres a los bolivianos no es cosa. Y usted sabe, profe, eso no es, es un regalo, es un milagro. Eso es un milagro, es caída del cielo y eso hay que facturarlo. Pero no piensa que damos mucha ventaja con un técnico, porque por ahí yo lo veo, que no conoce cómo se juega una eliminatoria sudamericana y él está bautizándose por primera vez en todos los países. Bueno, pronto puede ser una desventaja para él. Pero yo creo que lo que tiene que hacer uno como entrenador es saber, sobre todo decirte de una selección, que se tiene que adaptar. Tiene que tener una maleabilidad, una ductilidad como para saber y reconocer todo esto. Entonces, nosotros estábamos muy cerca, somos vecinos, Colombia y Ecuador, pero yo no puedo venir a jugar a Ecuador, a colombianizar a Ecuador. Es imposible, porque son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, es tan distinto todo que hay que reconocer, por ejemplo, que no es lo mismo el jugador del Chota al jugador de las Meraldas. Y tiene un montón de características muy parecidas, pero también tiene un pensamiento totalmente distinto. Entonces, esa infraestructura con la que se maneja un torneo, o una federación, está bien, está muy lindo. Pero hay que saber qué piensan, qué dicen, de qué manera lo dicen. Me parece que eso es lo más importante. Tal cual. Profe, usted se peleó con alguien en la selección. Pues andaba tan bien, estaba tan bien, estaba en el Mundial de Alemania. Por poco llegan, ¿se acuerdan? Que los jugadores se reunieron, me dijeron, anda a hablar. Y yo le dije a usted, profe, profe, no hable muy por interno, porque se escucha todo. Están ahí hablando los muchachos de la producción. ¿Se acuerdan que le decían, no, jueguen con titulares ante Alemania, que los muchachos quieren jugar? ¿Qué pasó? El trajín del campeonato, que es complicado hacerlo. Eso, en la parte, eminentemente, futbolística y física. Sinceridad, Roberto, es que uno también tiene que estar pensando en ese jugador que va al Mundial. No es lo mismo que Chucho Benítez, que en ese momento estaba de suplente, que no jugaba. Jugó contra Alemania, él. Él jugó contra Alemania. Al menos él le podía haber dicho, gracias a nuestra hora, a sus hijos o a su nieto, cuando lo tuviera, yo jugué en el Mundial de Alemania. También hay que tener en cuenta eso. Yo, llámeme viejo, llámeme de la antigua, pero soy de los que piensa que el futbolista no solamente lo tengo que exigir en la parte técnico-táctica, en la parte estratégica, sino que también lo tengo que arropar. Lo tengo que tomar como una persona y valorarlo como persona. Y eso me parece que era importante. O sea que lo del Mundial es buenísimo. Yo lo único que le digo a ustedes, el partido de Inglaterra, si nosotros hubiéramos hecho el gol de Carlos Tenorio, hubiéramos clasificado a la siguiente ronda. Estoy completamente seguro. O sea que de pronto esa situación se da de que no tenemos, que podemos decir, no, es que tenemos que jugar contra Alemania de una cosa y es diferente. Bueno, acá acaba de llegar el bus de la selección, profe, ya la seguimos acá, una muy buena charla con el profesor Luis Fernando Suárez, pero acá va de llegar el bus de la selección, ya el estadio de Rodrigo Paz Delgado. Y acá tenemos las imágenes de lo que va a ser el bajar uno por uno. Llegan los dos buses, ¿no? Correcto. El primero será el de los jugadores. Sí, jugadores. El cuerpo técnico, el potro Pedro Mauricio Muñoz. El potro. ¿Usted lo alcanzó el potro, Luis Fernando? Sí, creo que por ahí estuvo algún partido de la eliminatoria para Francia. Tendrá que escribir un libro el potro porque... No, 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 tendrá que escribir Cavier, el profesor de Cavier cuando le dice, oiga, es esta que están preocupados los adversarios porque cuando se fue a Guayaquil, ya mismo hablamos de eso. Bueno, ahí empiezan a bajar uno a uno. Manolo. Parte del cuerpo técnico que seguimos revisando. Ahí lo veo el presidente Francisco Egas también, que bajó del otro bus. Bajó en el otro, ajá. Y ahí saluda con... Asistentes, preparadores físicos. Parte del cuerpo técnico, correcto. Y debe estar por salir, si ya no salió, Félix Sánchez Vaz. Sigue bajando parte del cuerpo técnico que es nutrido de la selección nacional. Y ahora sí, Félix Sánchez Vaz. Ahí está, ahí está el profesor Félix Sánchez Vaz. Está jugando muy bien y porque en determinado momento te puede hasta generar algunas situaciones que incluso está económicas para llamarlo en la selección. No, no. Lo primero que hay que hacerle, y yo le preguntaría, y lo tuve en efecto, también tuve algunos jugadores naturalizados en Ecuador, donde era casi como hacerle un examen respecto a que él siente por su país. Debe pensar como esto, como su país. Si no es así, de ninguna manera puede estar en la selección. Entonces, si él piensa como ecuatoriano, se siente ecuatoriano, claro, después el grupo lo va a adoptar, lo va a coger sin ingresar. ¿El camello Gómez puede ser estuvo con usted? El camello Gómez no recuerdo. Yo recuerdo a un argentino, Graciani, Graciani, y la selección de Pacho. El brasilero Gilson de Sousa, un arquero que lleve a la Copa América también, de Venezuela. En fin, creo que hubo varios jugadores que nacionalizaron. Pero es clave eso de que piense como ecuatoriano. Obvio. En la parte humana, primero. No, incluso hasta nosotros los entrenadores tenemos que pensar en este momento como ecuatoriano para poder sentir. Yo creo que ahí eso es importante. Si uno no se pone en esa, si uno no se adapta, es complicado. Está muy cerquita la selección de Chile ya. Ya estaba previamente a metros, a cuadras, de ingresar ya también al estadio Rodrigo Paz Delgado. Así que han llegado casi casi al mismo tiempo las dos delegaciones, tanto la de Ecuador como la de Chile. Estamos en vivo, 4 de la tarde con 36 minutos aquí, con un despliegue técnico humano impresionante en esta transmisión del canal del fútbol. Y, profesor, también le quiero preguntar sobre Colombia, sobre su país. ¿Le ha sorprendido este arranque de proceso con el profesor Lorenzo? No, no me sorprende porque él es alguien que estuvo mucho tiempo con el anterior entrenador, con Pekerman, y entonces ya conoce todo lo que era el fútbol de allá. Solamente que era un asistente, pero un buen asistente. Creo que, entre todos, él tenía buena sinergia con el grupo. Entonces, cuando ya eligió los jugadores, me parece que hizo cosas correctas. Él ha hecho una transición donde no es muy dramática la situación, donde no se nota tanto, que a veces eso es complicado. Es lo que le está pasando, por ejemplo, hoy a Chile o a Paraguay, donde, bueno, casi que hay que poner a alguien, o muy viejo o a alguien muy joven, sin saber si en determinado momento pueden estar funcionando bien. Creo que un poco, por ejemplo, Ecuador lo ha hecho bien. Y Colombia en este momento lo ha hecho bien. Hoy los grandes no los estamos olvidando, pero de pronto los otros están haciendo las cosas correctamente como para que la situación no se dé tan complicada. Profe, ¿por qué los entrenadores europeos en nuestro continente casi no funcionan? A Colombia no le fue bien con Queiroz. Nosotros en este rato el arranque no es muy bueno con Félix Sánchez Vaz. Y los sudamericanos que van a Europa, a diferentes países, la gran mayoría se adaptan y se acoplan. ¿Tiene algún sustento todo esto o es casualidad? Bueno, yo creo que un poco todo es la sensación de que nosotros siempre estamos viviendo de carencias y entonces tenemos que estar con esas carencias adaptándonos a un montón de cosas. Eso es lo que hacemos nosotros los latinos. Los latinos tenemos que adaptarnos a la pobreza, a la violencia, a un montón de cosas. Y eso de pronto nos pone a que, bueno, si nos toca hacer alguna cosa, hacemos de todo. Si tenemos que limpiar el camerino, si tenemos que estar de utileros, lo hacemos. Y creo que eso también es importante. Y eso el grupo creo que lo nota. A ver, profe, profe. Usted vio el partido, este partido lo vio. Así que vamos directamente al análisis táctico. Ecuador-Colombia. ¿Qué le gustó de Ecuador? Me parece que no muchas cosas. Sí. Creo que Colombia lo sometió en la posesión. Si hay algo que hacer para que Colombia tuviese algo que le diera posibilidades de ganar, era lo que hizo. Bien. Un fútbol relativamente lento. Doble pivote. Y ni siquiera en la parte del sistema, ni siquiera en eso, sino en cómo en cualquier situación era tener la pelota o no tenerla, pero jugar lento. Y eso, pues, con James Rodríguez, por ejemplo, se dio. Y Ecuador me parece que necesita otra forma de jugar. Si Ecuador lo ponen a jugar lento, Ecuador se siente raro, se siente extraño. Y me parece que en ese partido contra Colombia, Colombia fue más inteligente que Ecuador. Después, el resultado me parece que podría ser el 0-0. Más la posibilidad del empate, me parece que era justa. Pero si se hubiese dado un triunfo, como con la jugada del penalti, como la jugada del gol que se anuló, me parece que también era una situación que resaltaba mucho lo que Colombia hizo. Ecuador no se podía dejar que el equipo, que el contrario, le jugara como quisiera. Colombia quiso jugar de esa manera y Ecuador se dejó de esa manera. Hubo algo que Ecuador demoró en interpretar. Cuando Arias se transforma en lateral y Mosquera se transforma en tercer central, nosotros no nos avivamos porque ahí era variante y mantuvieron el doble pivote y lo jugaron a un costado para Borré y James como falso 9. Y esa es una cuestión. 250 megabytes, todo desde 17 dólares. Llama ahorita al 505 mil. Abogado. Bien, profe. Usted habla de los jugadores múltiples, es decir, de esa característica técnica abarcativa, la versatilidad del futbolista, que no solamente tiene que estar encorsetado en una posición, sino partir de una posición y desarrollar en la cancha otras posiciones, ser el relevo del compañero, ser un talento múltiple. El futbolista de hoy, ¿se acuerda en la época que usted estaba por acá, que el 10 era el talento que caminaba la cancha y estaba pensando, no existe más? Y el 10 es el 8 convertido o el 5 convertido porque de ahí se crea la jugada. Ya no es el 5 que... Seguimos en vivo acá en esta gran previa. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. 5 de la tarde con 3 minutos. Cada vez falta menos para que arranque el partido. Estamos a una hora y media exactamente. Hora y media. Ya el estadio se ve con una buena presencia de público, pero también vemos que en los exteriores hay mucha gente, así que seguramente seguirá ingresando con el transcurrir de los minutos. Conéctate con el internet inteligente que acompaña a tu pasión futbolera. Cámbiate a NetLife. Conoce más en www.netlife.es o llamando al 39.000. Habló Leonel Quiñones hoy a la llegada del estadio, ¿no? A la llegada al arribo hasta el estadio Rodrigo Paz y vamos a escucharlo a continuación. Bien, ahí estaba Leonel que hoy juega en su casa. Así que veremos si tiene minutos el jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pinturas Color Max. Todos los colores en un solo lugar. Visítanos en Milagro, Guayaquil, Bahoyo, Quevedo, Machala y La Libertad. Ya lo sabes. También habló Félix Sánchez Vaz. Así que vamos a escuchar al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Yo voy a ver este fin de semana algunos partidos. El de la UCAS, pues lógicamente tiene que estar ahí en el de la UCAS que va a jugar el próximo sábado. ¿Es hincha de la UCAS? Mira, uno, pues yo le tengo un cariño, un amor grandísimo a la UCAS. Si no hubiese sido por el UCAS, yo no estaría aquí, por ejemplo. Si no hubiese sido por el UCAS, yo no hubiese estado en Ecuador. No hubiese crecido lo que crecí. Hoy me encontré con Agustín Delgado y me acordé de esos momentos donde él era tan importante para la UCAS y después para la selección donde también se puede conseguir cosas. O sea que UCAS para mí es como un inicio de algo importantísimo. O sea que lo amo. Ulises. ¿Alguna anécdota que se acuerde de Ulises con el profe Luis Fernando Suárez? Ulises, ¿se acuerda? Se puede contar, Ulises, ¿no? Y el ganar 1-0 de pronto jugando de una manera que no es la más correcta te da como para... Bueno, ¿de qué manera puedes corregir? A veces puedes corregir mucho mejor ganando que perdiendo. Después uno debe ser consciente de algo. Yo... Los partidos uno, pues, lógicamente siempre intenta hacer las cosas de la mejor manera pero siempre habrá un contrario. Siempre habrá errores que nosotros cometemos en cualquier circunstancia. Yo... A medida que... Cuando uno empieza un partido yo creo que uno siempre pensará en ganar. Después... Hablaban sobre el minuto 60 y hablaba sobre que desde el minuto 60 al minuto 70 es donde más ocurren cosas para bien o para mal. Entonces hay que estar muy atento. De pronto un cambio te puede ayudar. Hoy creo que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Hoy hay que tener en cuenta cinco cambios. Es bueno, es necesario. Aunque haya un lugar que esté jugando muy bien. se le acabó la gasolina o ya veo uno que ya no está funcionando hay que sacarlo. Aunque te chiflen. Aunque ustedes después digan ¿Cómo diablos ese señor hizo ese cambio? Si era el mejor jugador del equipo. Hay veces en que no. Porque ya uno sabe que hay ciertas cosas que ya no funcionan. Lo de los cinco cambios me gusta, por ejemplo. Porque el equipo puede volver a coger energía. Yo creo que por esa razón se da. Y es importante tener todo en cuenta todos esos números también. A mí me gusta mucho en el fútbol bien jugado. Me gusta que el jugador también tome decisiones no que las tome uno como entrenador. Pero también hay que hacerle cuenta o hay que mirar todas esas situaciones de cuánto corrió o de qué manera corrió como para tomar las mejores decisiones también. Ya regreso. No, no te pierdas ningún partido. En KFC vive el sabor de las eliminatorias. Aprovecha y comparte nueve presas más nueve alitas picantes más dos papas fritas medianas. Todo esto por tan solo 19,99 menos un 30% del descuento. Unas eliminatorias para chuparse los dedos. Hacemos una pausa. Pausa. Cinco de la tarde con 22 minutos. Cinco de la tarde con 22 minutos. Hacemos una pausa y ya venimos para adentrarnos a lo que va a ser el partido entre Ecuador versus Chile. ¡Escuador! 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 ¡Escuador!